Mira Leo Basurto, estoy en la calle, yo no tengo miedo, tú eres un policía de Trinidad, yo sé bien quién eres y mira, puedes venir a mi casa, yo vivo solita, esta es la calle, esta es la entrada de la media legua aquí grito, abajo el comunismo, abajo los castros, abajo los caneles, aquí me cago en la madre, todo el comunista aquí mira, aquí mira, esto es la media legua, no te hagas el loco conmigo, que yo no le tengo miedo ni a Tatancumén, yo no le tengo miedo a nadie, para eso tuve un padre que desde niña me enseñó y nadie me va a cambiar, porque las lágrimas de mi madre por su hija presa, por ser desplazada del escambray nunca las voy a olvidar, ¿me entendiste? y quiero lo mejor para mi pueblo, porque el comunismo es asesino el comunismo mata, son unos criminales, ¿por qué no sueltan los mil y pico de presos? ¿por qué no se acaban de largar con toda la plata que tienen? con todas las MIPIMES, ven a Trinidad, ven, que tú sabes dónde están las MIPIMES tú lo sabes, y sabes de quiénes son, tú sabes que son de la gente de la seguridad del Estado tú lo sabes, ¿verdad? que son los testaferros de Trinidad y aquí grito porque se me da la gana, abajo el comunismo abajo los castros, abajo todo lo que huela a comunistas ¿ok? un abrazo para todos mis hermanos abajo, libertad para los presos, libertad para mi pueblo cubano y libertad para todos los cubanos de alma, corazón y vida que están en el exilio luchando